Oye amigos a modo de celebración por el reciente lanzamiento o más bien el próximo estreno de una nueva temporada de los expedientes secretos X La verdad es que es una serie que si bien yo no la conozco totalmente, si es una serie con la cual me he entretenido bastante Durante mucho tiempo, esperemos que le vaya bien en esta ocasión también, este mes se estrena Y bueno, pues les traigo un Retrumbotsing que se trata de un juego de PC o Mac, las dos versiones vienen en esta caja Y que también saldría en el Playstation 1, este, pues bueno, en el Playstation 1 por supuesto que hay más gente que los colecciona Pero la edición de PC y Mac, como ustedes saben hay algunas ediciones bastante bonitas, esta me parece una de ellas Y bueno, se las muestro, vamos a quitarle pues su caja Y bueno, dentro de la caja, este, pues les digo, tiene pues un arte bastante interesante Es este, les digo, hay muchos juegos de PC que se distinguían por el arte de sus cajas Por supuesto nos podían dar más por nuestro dinero porque evitaban pagar las altas cuotas por publicar en consola Y bueno, aquí, aquí tenemos el estuche donde vienen ya nuestros CDs Pongamos este a un lado Y les digo, la verdad es que me parece bastante interesante Este es una especie de, pues, video interactivo Donde, bueno, es un juego No sé si catalogarlo como novela gráfica, más o menos debe de venir por ese estilo Pues este, hay mucho video grabado Y lo interesante es esto también Que vean como vienen acomodados los CDs Si trae su manual Bastante interesante El hecho de que cada CD tiene ahí Pues su pestañita como de un, de Pues de un expediente precisamente Y bueno, algunos son Con sus títulos de De algunas de las series De los capítulos, por supuesto No es que vengan acomodados como tal Pero bueno, aquí tenemos La verdad aún está allá afuera El disco 2 es Deny Everstein Niega todo Truth no one No le creas a nadie I want to believe Yo quiero creer The truth is out there La verdad está allá afuera Y bueno Siguen con lo mismo Deny Everstein Niega todo Y truth no one No le creas a nadie La verdad es que son bastante interesantes Como vienen acomodados por supuesto los CDs Algunos CDs pues son para Para usarse en la PC Y otras en Mac Y bueno pues mostrándoles La edición De PC Que la verdad nos daba mucho más por nuestro dinero Al menos Venía mucho más interesante la caja La versión de Playstation 1 Por supuesto pues viene en una caja de CD normal Aunque pues es el mismo juego Se ocupa bastante los CDs Porque les digo que viene video Y en Playstation 1 Pues creo me parece que la edición es de 4 CDs Y bueno amigos Pues más que nada aquí A modo de celebración Por el próximo lanzamiento De la nueva serie Ah que por supuesto En cuanto a la historia de este Viene entre la El final de la tercera temporada Y el inicio de la cuarta El juego fue hecho después de la cuarta Porque trae ahí algunas Cositas que si eres fan de la serie Querrás ver Y que es muy interesante Porque Aunque está basado en la tercera temporada Trae detallitos de la cuarta Para que Puedes como enlazarlos Nos estamos viendo En la siguiente ocasión ¡Gracias!